Hola, ¿cómo están? Arnoldo Valdés, de la compañía Field Ride México. Somos una empresa americana que se dedica al trasvase del combustible. Manejamos las bombas para la transferencia, para todo tipo de mercados, la minería, la agricultura, la construcción, el transporte y flotillas. Estamos ya teniendo cerca de 50 años en el mercado mexicano. Somos actualmente líderes en la marca, la bomba roja, la bomba de más alta presencia, de más alta confedibilidad en el mercado mexicano. Estamos ubicados en Fort Wayne, Indiana, la fábrica, con bodegas de aquí en Monterrey, con petrogás, teniendo un amplio stock. El día de hoy les presento la bomba Nextec, la única bomba con tecnología de uso continuo. Tiene una peculiaridad esta bomba, tú la puedes usar los 30 días del mes, los 7 días de la semana, los 24 horas del día sin interrupciones, porque tiene un motor de voltaje variable que le ayuda a que no se caliente. Esta bomba tiene aparte todos los inteligentes que te ayudan a ver dónde está la avería o si se presentara alguna aplicación de complejidad en la bomba. Como cual, por ejemplo, si se detecta un problema en la succión o en el voltaje o en el calentamiento del motor, la bomba te indica dónde prestar atención a cada parte de la bomba que se presenta algún problema. Las ventajas de esta bomba son cinco. Número uno, que tiene un motor de voltaje variable, es decir, tú la puedes usar de 12 a 24 voltios. Uso continuo, número dos. Número tres, conector rápido. Número cuatro, la bomba tiene un bypass. Y número cinco, tiene un interruptor magnético que tú puedes parar o apagar en la manera que tú decidas. Petrogas, la bomba roja, la bomba de confianza, encuéntrala en Petrogas. Tenemos sucursales en toda la república. Petrogas es la única compañía que tiene stock de la bomba y el medidor de manera inmediata. Petrogas y Petrogas, siempre juntos. Petrogas.